Música Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Música Y soy tu pincio Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tu me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tu me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe o teu amor Decidí que voy a seguirme a la noche Seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Fuerzas me sobraron para amarte Vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Sé que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Te de mi corazón YENDEOS 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 Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes Porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, dije, ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero eso es tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido así en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Que enciupo, tal vez Antes te dieron el alma, por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni así valgo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dices, todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? 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 En tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a enseñar Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Yo te conozco de más Yo te conozco de más El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás Hasta a mí no podrás Hasta a mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Ya no me vas a engañar No me vas a engañar Sua Gracias por ver el video. 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 Si te enamoras. Si te enamoras. No lo hagas de verdad. No lo hagas de verdad. Tú puedes querer. Pero no llegue a amar. No lo hagas de verdad. No lo hagas de verdad. No lo hagas de verdad. Y caminamos. Por calles. No lo hagas de verdad. 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 Pero no lo hagas de verdad. Pero no llegue a amar. Ella. No lo hagas de verdad. 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 Que te amé. Te di mi vida entera. Y mi corazón. Sin embargo. Tú. Me engañaste. De mi amor. Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Qué dolor Hay en mi alma Hay amor Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Yo nunca pensé llegar a me decir como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste, de mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Me rompiste el alma, jugaste con el amor De este corazón sincero que tan solo quiero amarte y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti y mi presente a tu amor Te entregué mis convicciones, de verdad yo te di todo, 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 te lo di ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Si no pensaste que mi vida era de ti y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente A ver entregado el alma totalmente enamorada y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor 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 ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente A ver entregado el alma totalmente enamorada y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de paz Donde sin dudas me robas del corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación durmenó hace unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupidísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación durmenó hace unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, 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 tanto amor Que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, 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 tanto amor Que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Me cansé de que juegues conmigo Y que me mientas De que me fingas un amor Que nunca existió Que nunca existió Me cansé Puedes tomar tu camino Y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir Y junto a ti Y junto a ti solo la he malgastado Tan solo te has volado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy De tu vida me voy De tu vida me voy Para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy Para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta Mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final Me gusta eso Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fui un esclavo de tu amor Es porque siempre te amé Pero ya Puedes tomar tu camino Y yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir Y junto a ti solo la he malgastado Tú tan solo te has burlado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero esto tiene que terminar De tu vida me voy Para siempre Esto tiene que acabar De tu vida me voy Para siempre Me voy porque es mentira tu amor Y más mentira ya no aguanta Mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquí a lo nuestro yo le pongo final No te voy porque es mentira Me voy porque es mentira tu amor Y a la que me voy porque es amor Y ya noveno Por siempre Lo nuestro se dio tan real, maravilloso es el amor Es un regalo de Dios, que puso en mi camino Solo a tu lado me siento volar, como gaviota volando en el mar No hay fortuna más grande, que tenerte acariciarte No habrá momento al cual no esté contigo Mi amor yo nunca he dudado de ti Tu amor es claro como el agua, igual de grande a una montaña Yo soy feliz con tu cariño, te imagino cuando no puedo verte Dame tu amor para siempre, me he vuelto esclava imaginándote Yo no quiero perderte, dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro, aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte, dame tu amor, ven y enciéndeme Te pediré igual que la primera vez Te hizo en lo decente Otra vez Contigo me siento por siempre especial Porque estando a tu lado tengo todo, no valoro lo material Yo sigo diciendo lo mismo por ti Porque contigo fue aquello que aprendí Tu amor es claro como el agua, igual de grande a una montaña Quiero a tu lado en la montaña Quiero a tu lado envejecer Tener por siempre los besos más romántico en el sector No dejaré que no ocurra que de mi lado tú te apretes Dame tu amor para siempre, me he vuelto esclava imaginándote Yo no quiero perderte, dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro, aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte Yo nunca he tenido otro amor, como el que tú me devuelves Es imposible que yo juegue con tu lindo corazón Eso nunca lo pienses Yo no quiero perderte Dame tu amor para siempre, me he vuelto esclava imaginándote Yo no quiero perderte Dame tu amor, ven y enciéndeme Si tu respiras yo respiro, aunque estés lejos estoy contigo Yo nunca voy a dejarte Hoy te canto esta canción, tal vez te la mereces Y echo al suelo mi color, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes Que te has creído de mí, también yo soy importante Y otra pueda continuar, lo que aquella vez a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios todos somos iguales Confieso que de ti, ya me cansé Confieso que de ti ya me cansé Ya me cansé Sí, ya me cansé Me gusta eso Me gusta eso Que hoy te dejo libre, estoy curando mi herida Eres preso mi herida Ya ves que en el álbum de mi vida Tú no eres la única Y un amor con otro se olvida No te recordaré nunca No te recordaré nunca Esta canción es un homenaje de Frau Reyes Para tanta gente que sufre Yo me encuentro triste Detrás de la pared Yo me encuentro preso Detrás de la pared Donde no puedo ver nada Donde no puedo ni hablar Donde no veo mis amigos Y mi llanto no puedo controlar Mucha gente que hoy están presos Por la maldad Por la maldad Tienen que pagar Mucha gente que hoy están presos Por la maldad Tienen que pagar Los que son inocentes ¿Quién los podrá ayudar? Aquellos que no ven la luz Aquellos que no ven la luz Y su vida es un dolor Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Pero algún día libre yo seré Y lloraré 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 Pero algún día libre yo seré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Pero algún día libre yo seré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Pero algún día libre yo seré Y lloraré Y lloraré Un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día ¡Me gusta eso! Yo no sé cómo explicárselo, querida A este tonto corazón, de seguro no te olvida ¿Por qué late? Porque tú le das la vida Dime cómo he de curarle las heridas Yo no quiero que por mí sienta tristeza Si te digo tantas cosas, es solo para que sepas Que tú has sido lo más lindo de mi vida Y me duele el saber que no serás mía Yo no pienso discutirlo, aunque en mi niño me muera Solo quiero que me digas cómo hacer en primavera Cuando lleguen los recuerdos de ese tiempo tan bonito Dile tú a mi corazón ¿Cómo le explico? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no estés seguramente sufrir Y se tardarán mis ganas de amar Mis sueños que eran para ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Con mi soledad seguramente morir Solo quedará ganas de llorar Tan solo recuerdos de abril ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no acabas de Though Hoy te recuerdo como la primera vez Cuando apenas era un niño y de ti me enamoré Fuimos creciendo y así te ibas alejando A otra ciudad te mudaste y me dejaste llorando Y ahora mi vida es un mar de sufrimiento Porque no olvidas cuando te di el primer beso Y me desea susurrando, no olvides cuanto te quiero Y me desea los oídos, es mi primer beso Cómo olvidarte amor, cómo olvidar si tanto te quiero Cómo olvidarte amor, cómo olvidar si es mi primer beso Oye Majea, dile que esta es, que esta es la escuelita Que nadie invente Pínseco otra vez Fuimos creciendo Y así te ibas alejando A otra ciudad te mudaste y me dejaste llorando Y ahora mi vida es un mar de sufrimiento Y ahora mi vida es un mar de sufrimiento Y así te ibas alejando Y ahora mi vida es un mar de sufrimiento Y así te ibas alejando Y ahora mi vida es un mar de sufrimiento Si tanto te quiero Cómo olvidarte amor, cómo olvidarte Si es mi primer beso Cómo olvidarte amor, cómo olvidarte Si tanto te quiero Cómo olvidarte amor, cómo olvidarte Si es mi primer beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá, debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Que la vida te da una oportunidad, debes aprovecharla o si no se te irá. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Debes siempre tener la esperanza y la fe que tus sueños podrás realizar. Diciendo que se fue, con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa, fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Dejo la puerta abierta, de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por ruedas se siguen Diciendo que se fue, con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa, fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo O sea, mi amor de su vida Me dijo que se fue, con el amor de su vida Y un hombre que me mató 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 Al ser humano Cuando el amoría entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Y cada beso no sabía miel Y confundidos por la ignorancia Nos hundimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Prescicodécorurban.com Ay, ay, ay Todo nos unía Y ahora solo queda un papel Y un juego de palabras Unas cadenas que nos queman la piel Y hay que pagar si la queremos romper Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre, libre Devuélveme mi libertad, devuélveme mi libertad Mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre, libre Devuélveme mi libertad Pínseme otra vez Pínseme otra vez Cuando me besaste yo sentí un alivio dentro de mi corazón Fue tan grande amarte que estuve olvidando aquella inmensa traición Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Quiero sanarme esta herida Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Amor Después que llegaste Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Ay 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 Tantas cosas bonitas hay en la vida Pero cuento hay que luchar para poder alcanzarla Si tú me dieras una oportunidad Para olvidarlo todo y volver a empezar Prometo que nunca te dejaré de amar Porque mi vida es nada si tú ya no estás Mi amor sé que fallé pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrar Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido loco por tu amor Las horas son eternas sin sentir dolor Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor Mi amor sé que fallé pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrarte Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido loco por tu amor Las horas son eternas sin sentir dolor Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor No puedo soportar este dolor No puedo soportar este dolor Si pudiera cambiarme la sangre Y sacar la flecha de tu olvido Ay, estoy enamorado De una mujer que me tiene perdido Tengo una pena dentro de mi alma Yo le grito mil veces de miedo No puedo soportar este dolor Si no me da su amor De tristeza duro que me muero Yo siento una pena en mi corazón Yo siento una pena en mi corazón Yo quiero tenerla porque eres mi amor Yo quiero tenerla porque eres mi amor Si no está conmigo Si no está conmigo Yo no sabía que podía amarla tanto Que por ella soy capaz de dar la vida Y si no está conmigo Yo no está conmigo Yo no está conmigo Yo me siento como hoja caída Yo no está conmigo Yo quiero tenerla porque eres mi amor Yo no está conmigo Y es que sigo machucando Vamos a ir Yo no sabía que podía amarla tanto Que por ella soy capaz de dar la vida Que por ella soy capaz de dar la vida Ay, si no está conmigo Yo me siento como hoja caída Y si supiera que sin ella no hay vida Después de ella solo existe la muerte Es como un rompecabezas Y es la pieza que le falta a mi vida Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Yo quiero tenerla Porque eres mi amor Si no está conmigo Yo no hay dolor Si no está conmigo Yo no hay dolor Yo siento una pena En mi corazón Yo siento una pena En mi corazón Pero no hay dolor Yo no hay dolor Yo no tengo dolor Ahí va mi amigo, Juan Jiquiu Ya comenzó el party, vamos a disfrutar Ya comenzó el party, vamos a disfrutar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es gozar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es bailar ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que yo quiero es beber ¿Qué es lo que quieres tú? Vamos a todo amanecer Dicen las mujeres, que bueno eso es ring Dicen las mujeres, que bueno eso es ring Eso es algo diferente y por eso me gusta a mí Eso es algo diferente y por eso me gusta, me gusta Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? La gente de Nueva York están gozando Y la gente de Puerto Rico están bailando Y la gente ahí en Miami están gozando República Dominicana está bailando Que la gente de Colombia están bailando Y la gente de Ecuador están gozando La gente de Panamá están bailando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Adolfo Pérez, saludame el cambero Ese es mi amigo, el compadre Suero y Rafaelito Wilson Montana, ese es mío Soto Mayor, Soto Mayor Dani B. M. Saludame a Santilén Mío también Ven conmigo Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre, que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing, es que seguimos machucando La gente de Santo Domingo están gozando Y también los argentinos están bailando La gente de Venezuela están gozando Y también los mexicanos están bailando Que también en Curacao están gozando Y la gente de Santo me están bailando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Y yo con este mismo swing Es que seguimos machucando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Ay no se apure mi compadre Que ya la gente está gozando Y yo con este mismo swing Así seguimos machucando Y yo con este mismo swing Así seguimos machucando ¡Dice, dice, dice! Y ahí va Junior El abanico Y el señor más sano En el mar de plata Argentina ¡Fueba! Y es que estoy duro otra vez Los reyes Sigue machucando otra vez Ya comenzó la fiesta Vamos todos a bailar La de la fardita corta Es la que quiero invitar La de la fardita corta Es la que quiero invitar ¿Qué hembra que está buena? Ese modelo es que me gusta ¿Qué hembra que está buena? Ese modelo es que me gusta Hasta los mudos compadres Se paran y le preguntan Hasta los mudos compadres Se paran y le preguntan ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? El mundo nunca le hablaba Se paró y le preguntó La gente sorprendido No lo podía creer La gente sorprendido No lo podía creer Ay, lo que le digo El mundo a esa linda mujer Ay, lo que le digo El mundo a esa linda mujer Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Robert Amonde Es que sigo machucando otra vez Él va, Nicolás El Corrinzo Ay, lo la la Ay, lo la la Cuando un artista se muere Se le canta Cuando un artista se muere Se le canta Y así su alma Se levanta Y así su alma Se levanta Se levanta Un caso maravilloso En este mundo pasó Un caso maravilloso En este mundo pasó El mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó El mundo nunca había hablado Se paró y le preguntó Y la gente sorprendido No lo podía entender Y la gente sorprendido No lo podía entender Ay, lo que le digo El mundo a esa linda mujer Ay, lo que le digo El mundo a esa linda mujer Bebe, bebe Bebe, bebe Y ahí van Willy Y Sergio Los que más saben Y el mundo cantaba Yeah, yeah, yeah Lo dijo cantando Música Ay, ay, tu príncipe otra vez Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol No te vayas ahora, por favor Siéntate un momento Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el alcohol Por el alcohol Por el alcohol Por el alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol No te vayas ahora, por favor Pero bueno Que lo que, que lo que Que sigo machucando otra vez Bruno Y Feli Califa Y dos amigos Ay, mi bene Y Roberto Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá Que lo que te tiene, señora Josefa Que lo que te tiene, señora Josefa Que donde usted llega Se enciende la fiesta Que donde usted llega Se enciende la fiesta Josefa 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 Ay, de por dios mamá Ay, de por dios mamá Y aquí no me voy hasta que amanezca Y aquí no me voy hasta que amanezca Hasta que no llegue la señora Josefa Hasta que no llegue la señora Josefa Josefa, 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 Josefa Ay, feliz El doctor Y el jefe también En el maizal Franco Ese es mi tocayo Ramón Rosario Y Miguelito Buenos amigos Josefa, 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 Josefa Y que pelo tiene Ay, tiene Josefa Pero que curvón Ay, tiene Josefa Y que boca tiene Ay, tiene Josefa Pero que cadera Ay, tiene Josefa Y que buena pierna Ay, tiene Josefa Y como me gusta La señora Josefa Josefa, Josefa, Josefa Josefa, 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 Josefa Me gusta, me gusta Y que no llegue la señora Josefa Y que no llegue la señora Josefa Gracias.